El Banco Mundial relanzó su agenda de trabajo con la Argentina. El nuevo vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, Hassan Touloui, fue recibido por la presidenta Cristina Fernández y abordaron los planes de trabajo de la entidad con la Argentina. El funcionario destacó que la intención de renovar y profundizar el esquema de trabajo con la Argentina, con la que en los últimos 10 años hemos estado en los buenos y en los malos momentos, es primordial, y recordó que actualmente el Banco Mundial financia obras y programas de carácter social por unos 7 mil millones de dólares. Estamos y ha sido la preparación de una nueva alianza de trabajo con el país que presentaremos al directorio este año, cuyo foco será la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible de la economía argentina. En los últimos 10 años hemos estado al lado de Argentina en los malos y buenos momentos, implementando un programa que es innovador y se enfoca en crear oportunidades para todo. Desde el Plan Nacer a la asignación universal per hijo de programas como el Norte Grande, que va a proveer agua y saneamiento a las poblaciones más humildes del norte del país, a proveer energías renovables en mercados rurales dispersos. Nuestra presencia abarca muchos sectores, pero siempre con un mismo foco, promover mayor inclusión social y generar proyectos innovadores. Tenemos unos 36 proyectos por 7 mil millones de dólares y queremos seguir contribuyendo a generar oportunidades para todos. Con la Presidenta conversamos además sobre la evolución de la crisis internacional y el rol de Argentina en foros como la G20 y representando la experiencia y la visión de América Latina. Finalmente, hablamos sobre la posibilidad de compartir la experiencia de Argentina en el desarrollo de programas de reducción de la pobreza con otros países de la región y del mundo. Por ejemplo, Nicaragua está interesada a conocer la experiencia de Argentina con el Plan Nacer y Egipto fue un país que implementó un programa similar. El Banco Mundial puede contribuir a facilitar estos intercambios de experiencias sur-sur. Esta fue una visita corta para conocer a la Presidenta y espero volver a Argentina pronto para visitar algunas provincias y ver algunos de los proyectos que el Banco Mundial desarrolló en el país.